¡Bienvenidos a la parte de los peores, iniciando, iniciando! Bueno, bien, buena noche, la primera noche, nosotros bien, salimos de siempre llamándonos a ver, estoy contento de estar viendo a todos ustedes esta noche Así que a pasar, alí chicos, vamos a iniciar, Matizzo, vamos a... Salud, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, mamá, ¿no? Salud, Matizzo, salud de siempre, llamándonos a ver, mi compañero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, para nosotros, vamos a iniciar, Matizzo, saludita, saludita! ¡Ajuego! ¡Zum! ¡Nosotras, nosotras, 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 empiezan, compadre! ¡Ey, ey, ey, compadre, compadre, pare la música! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? A ver el aplauso para la Virgencita de la Concepción que le estamos festejando. Que se escuche fuerte y bonito la gente de su pueblo, mi compadre. Que se vea que estamos de fiesta, que aquí en Pozón TV estamos pasando a lo mejor. ¡Tonte algo macizo, mi compadre, Miki! ¡Que se sientan, que se vean, que se oigan, mi compadre! ¡Eh, ahí, ey! ¡Que se vean que estamos en un jaripeo, que se vamos de fiesta! ¡Y que se oigan el grito a todos los padres bor dinosaurs! ¡Averten que se nos hizo! ¡Vamos! 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 Ahora vamos, papá, el policiliano de agua, el tono está en una chapa de caras, en una chapa de caras, en una chapa de chavos, chicas, papá, que se acabó los de golpes. Ahora vamos, papá, el policiliano de agua, el tono está en una chapa de caras, 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 los aplausos para Virgencita que le estamos festejando a toda la gente.